Y actualmente la verdad es que, sobre todo ustedes, están muy informados en lo que son redes sociales, están actualizados, en lo que van a salir, yo creo que es muy importante. Por ejemplo, si tú te imaginas a un niño que está fumando y tiene sus productos en una de las pesquillas, ¿por qué se va a poder hacer un producto tan correcto? ¡Pero! ¡Rot! ¡Correndo! Corre audio, pregunta a Champions. Tres... No. ¿Vale? Vamos a ver a... Bueno, pues, o sea, que alguien hará uno, dos, tres, cuatro, y si quieren la flor, que está allá. Antes decía, la televisión es un negocio. Cuando me voy a llamar a televisión, a la primera producción audiovisual, es un negocio. ¿Cuáles son las claves que necesito saber para escribir tan interesantes historias, como Jake Debris? Generalmente, si tienes una correa más o menos decente en el cine, terminas de recuperar con todas las demás ventanas. Entonces, lejos de agradecer a ustedes a nosotros, nosotros les queremos agradecer a ustedes la invitación. Finalmente, a nosotros nos nutre, y no lo digo de... Ljetσα del SDF ES PARA! ¿Nos se está grabando? ¡No! ¡Nos se está grabando! ¡Espera que ven como vengo! ¡Nos se está grabando! No se está grabando.